Hola, ¿qué tal amigos de la revista Corposano? ¿Cómo están? Soy Jaime Villarreal, director de la revista. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Las dietas, las dietas para adelgazar, a veces no funcionan. A veces son lentas, a veces te dan resultados en unos cuantos días, pero después te estancas. Las dietas no funcionan, podríamos decir eso, ¿no? Cambiar los hábitos funciona, llevar un estilo de vida saludable, como dicen algunos, pudiera funcionar. Pero las dietas para adelgazar son tan poco eficaces, funcionan tan poco, que la gente hace una y después otra, y después otra. Y a veces hasta vuelve a ser la misma, que no le funcionó. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a analizarlo, vamos a pensarlo. Y les voy a dar unos consejos para combatir cada uno de los errores que podemos encontrar en las dietas. ¿Qué es una dieta para adelgazar? Dieta es lo que comes. Dieta es una selección de alimentos. ¿Qué dejas dentro? ¿Qué comes? ¿Qué dejas fuera? ¿Qué no comes? Dieta para adelgazar es una selección de alimentos que te va a dar como resultado que pierdas peso o que reduzcas medidas, que es otro asunto. Este es otro tema muy importante. ¿Cómo confundimos el mejorar la salud, que debería de ser nuestra prioridad, con adelgazar medidas o bajar de peso? ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de la gente entiende la diferencia entre adelgazar y bajar de peso. ¿Van juntos a veces? Sí. Sí, si tú bajas de peso probablemente reduzcas medidas, pero comúnmente oímos la queja de las personas que dicen Yo estoy adelgazando, pero no estoy bajando de peso. Como si el peso, el número de la báscula, así, tal cual, fuera más importante que otra cosa. ¿Verdad? ¿Por qué la gente usa el peso como un indicador de su salud? Porque tal vez los nutriólogos y médicos y los libros y los videos nos han sugerido que esta es la idea. Y no es así. Hay gente que adelgaza y empeora su salud. Hay gente que pesa menos y empeora su salud. Pero bueno, entonces vamos a analizar lo de las dietas. Lo principal en las dietas es el cambio. Me parece que este es un concepto interesante que hay que analizar. Cuando tú cambias tu dieta, probablemente vas a cambiar tus resultados. Si puede haber una dieta que al ser distinta, que aún siendo distinta, te deje en el mismo peso, sí, claro que puede haberla. ¿No? Pienso en una dieta que tiene el mismo número de calorías y más o menos tiene la misma, los mismos porcentajes de macronutrientes. ¿No? Puedes hacer un cambio en tu dieta, inclusive un cambio muy importante, y no obtener resultados de cambio de peso, cambio de medidas, pero tal vez sí cambio de salud. ¿No? Ejemplo de lo que acabo de decir. Una persona que sigue comiendo las mismas calorías, que es lo que el cuerpo busca todos los días, por eso a veces te da hambre cuando no quieres, pero estás cambiando por alimentos light. Van a pensar algunos, bueno, si cambias por alimentos light, es muy probable que si adelgaces. No, ¿qué crees? Que la gente que típicamente compra y consume alimentos light, a veces los consume de más. Un fenómeno curioso, tiene que ver con las calorías. Pareciera que el cuerpo sabe cuántas calorías estás comiendo, y sí, el cuerpo sí sabe. Las tablitas no saben, las básculas no saben, el cuerpo sí sabe que te falta energía, ¿verdad? No lo engañas, ni con los alimentos light. Esa es la esperanza de algunos, ¿no? Te tomas un refresco sin calorías y tú dices, voy a engañar a mi metabolismo, le voy a hacer creer que me tomé un refresco. El cuerpo no te la cree, las células no lo creen. Saben que no están ahí las calorías y sigues teniendo hambre, lo cual es buenísimo para los que venden productos light. Muy bien, digo muy mal. Bueno, entonces, en una dieta para adelgazar, porque todos tenemos una dieta, aún los que no quieren adelgazar tienen una dieta, es lo que comen, pero en una dieta para adelgazar, un punto fundamental es el cambio. Cambias, ¿qué cambias? ¿qué puedes cambiar? Vamos a analizarlo. Puedes cambiar la cantidad de lo que comes, ¿verdad? Puedes comer menos, ¿no? Puedes comerla, cambiar la cantidad. Antes me comía una galleta después de la comida, ahora me voy a comer media. O me voy a comer dos. Es un cambio, la cantidad. Ahora, ¿qué otra cosa puedes cambiar? La calidad. La calidad de lo que comes puede ser cambiada. Por ejemplo, antes me comía una galleta, ahora me como una galleta hecha en casa, con ingredientes que yo conozco, como avena, orgánica tal vez, huevo, orgánico tal vez, leche, igual, ¿verdad? Entonces, probablemente esté comiendo algo de mayor calidad, no solamente en los ingredientes, de mayor calidad nutricional, es decir, con más nutrientes, más minerales, tal vez ácidos grasos omega 3, que están más presentes en el huevo orgánico comúnmente, ¿no? Entonces, puedes cambiar la cantidad. Eso mucha gente lo piensa. Si me pongo a dieta, voy a comer menos, ¿no? Que probablemente sea un error, ¿eh? Yo les diría a las personas que se van a poner a dieta, y te vas a un narrado. Si te vas a poner a dieta, come más. ¿Cómo? Si no voy a adelgazar, si como más. Come más nutrientes. Come más variedad de alimentos. Más variedad de fuentes de proteínas. Más variedad de grasas. Más variedad de frutas y verduras. Más, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando tú te pones a dieta, haces cambios. Ya lo vimos. Puedes cambiar algunas cosas diferentes. Puedes cambiar la cantidad. Puedes cambiar la calidad. ¿Sí? Ahora, yo creo que comúnmente encontramos en una persona que se pone a dieta, que hace una dieta, que inicia una dieta, todo esto. Generalmente cambian. Generalmente cambian la calidad. Generalmente cambian la cantidad. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque la dirección que toma ese cambio no es la correcta. Muchas personas empobrecen su dieta cuando quieren adelgazar, cuando quieren bajar de peso. La empobrecen. ¿En qué sentido? Comen menos cantidad. Comen peor calidad. Y terminan con más hambre, lo cual provoca en el mediano, en el largo plazo, tal vez en el corto, que comas más calorías de las que estabas comiendo antes. ¿Qué son las calorías? Es la medida que usamos para la energía que contiene un alimento. La energía que nos da. Sí, pero también energía que tiene y no usamos. Cuando comemos, lo que va a pasar es que vamos a usar energía para digerir los alimentos, desde la masticación hasta la digestión. Van a decir, ¡ah, qué buena noticia! Entonces, si un alimento tiene 100 calorías, no estoy aprovechando 100 calorías. Exacto, eso es lo que te quiero decir. Ahora, lo que pasa es que las personas usan las calorías como un indicador de si están reduciendo o no su alimentación. Por lo menos en la cantidad de energía. Y es un error. Las personas tienen la idea de que adelgazar, crear un líquido calórico para que el cuerpo use las reservas, puede ser tan sencillo como comer menos calorías y usar o quemar o oxidar, o como quieras decir, más calorías, más energía, teniendo más actividad física, haciendo ejercicio, por ejemplo, que ese es un tema que voy a tratar en unos minutos. Entonces, las personas lo que hacen es tratar de tener este déficit calórico. Mucha gente lo entiende. Dice, sí, entiendo que sin déficit calórico, sin una razón para que mi cuerpo use las reservas de energía que tiene almacenadas, no va a haber una reducción de mi peso o de mis medidas. Curiosamente, dejan la salud fuera. ¿Quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? A Luz Arely. ¿Cómo estás? Saludos, maestro Jaime desde Hidalgo. Bonito día. Muchas gracias, mi querida Luz Arely. Te mando un abrazo. Hasta Hidalgo. Amigos, bienvenidos todos los que se están uniendo a la transmisión. Gracias por estar aquí. Mándenme un saludo. ¿De dónde me ven? De México. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Me gustaría mucho que me saludaran y me platicaran de dónde me ven. Y también se vale opinar, se vale no estar de acuerdo, se vale preguntar. No tengo todas las respuestas, como es obvio, pero podemos platicar sobre sus inquietudes. Claro que sí. Entonces, las personas reducen la dieta, quieren tener un déficit y lo logran. Sí logran el déficit. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no funcionan las dietas si logramos fácilmente un déficit calórico? ¿Aumentando el ejercicio, aumentando la actividad física o reduciendo la alimentación? ¿Por qué? Coco Carreón, saludos desde Reynosa. Muchas gracias, Coco Carreón. Gracias por estar aquí. Entonces, amigos, ¿por qué? ¿Por qué no funcionan las dietas? Un aspecto muy importante que seguramente va a hacer que tú estés de acuerdo conmigo. Las dietas no nos gustan. ¿Te gusta estar a dieta? Creo que la respuesta instantánea es no. ¿Por qué? ¿Es un cambio? En muchos casos, pudiera ser una mejora en tu nutrición. Pudieras estar comiendo mejor. ¿Por qué no te gustan las dietas? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Quién se quiere poner a dieta hoy? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no nos gusta de las dietas? Las cantidades. ¿Son menores? ¿Te quedas con hambre? ¿Para crear este déficit calórico? O lo que pasa es que el sabor, de ese no habíamos hablado, ¿eh? El sabor de los alimentos es diferente, de menor intensidad. ¿Cómo es esta descripción? ¿La comida saludable es más sabrosa que la comida procesada? ¿O justamente la definición de comida procesada es tomar los alimentos naturales para hacerlos más sabrosos y más duraderos y de mejor textura y de mejor apariencia? ¿Verdad? Hay muchas razones para industrializar o procesar los alimentos. Los alimentos no solamente se procesan en las industrias, en las fábricas, en los laboratorios. Los alimentos también se procesan en casa. Hay gente que modifica la naturaleza de los alimentos, cociéndolos, horneándolos, agregando ingredientes, muchas cosas, muchas. Tú las conoces, muchas de ellas, porque las has visto o las has hecho en tu propia casa. Bueno, entonces, las dietas no nos gustan porque no saben bien. Inclusive yo he analizado, les he platicado el fenómeno curioso de que la gente se castiga, ahí vamos a entrar al terreno de la psicología, muy profundo, pero la gente se castiga comiendo mal. Calidad, cantidad y sabor. Pareciera que les parece que comer lo que les gusta engorda y comer lo que no les gusta los va a adelgazar, ¿no? ¿Tiene cierta lógica? ¿Sí? Pues no. Comer lo que no nos gusta generalmente nos lleva a dejar ese tipo de dieta, ese tipo de alimentación. Esa probablemente es la razón por la que no nos gustan las dietas. Mi querido Mac, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias. Dice Mac. El chiste. Dice, ¿cuál es la idea de una persona de una dieta balanceada? Tener una hamburguesa en cada mano. Lo dices de broma, Mac. Yo lo sé, es el chiste de hoy. Te agradezco mucho, pero fíjate que mucha gente sí balancea su dieta comiendo saludablemente y poco saludablemente. Es más, yo he oído la expresión de mi propio padre, de mi papá. Me dice que ¿por qué no comer un poco de todo? Entonces yo le explico que cuando él era muy joven, tan joven como nosotros, comer un poco de todo funcionaba. Si tú comías un poco de pan, de carne, de pescado, de verduras, de dulces, no había problema. Si ahorita vas a un supermercado y comes un poco de todo lo que hay en el supermercado, si tomaras una muestra aleatoria, al azar de alimentos que venden en un supermercado, no en un mercadito de los de la calle, que esos ahorita los vamos a ver, pero si vas a una tienda de estas que parecen bodegas, unos bodegones ahí con pasillos, no? Si tú tomas productos, artículos al azar, los compras y te los comes, vas a comer mal, te lo aseguro. ¿Cuál es la razón? La razón es que las empresas, las industrias de alimentos han mejorado mucho el sabor de los alimentos. La nutrición, no necesariamente, también ha habido avances, hay que reconocerlo, pero el sabor ha mejorado mucho. Y eso es de lógica, no es necesario comprobarlo incluso, me parece, porque obviamente tratamos de mejorar el sabor de nuestros productos para ganarle a la competencia. No? Los que saben de negocios, los que saben de alimentos, saben que mejorar el sabor de un alimento no es una mala idea. Ahora, mejorar el sabor de los alimentos aparentemente tiene que ver con añadirle azúcar. Los estudios que hay sobre el contenido de azúcar de los productos que venden en los supermercados, nos indica que cada vez hay más productos con azúcar o alguna forma de endulzante. Algunos con calorías, otros sin calorías, algunos químicos por ahí. Siempre yo les pregunto, ¿por qué quieren comer un químico? Para que sepa dulce, yo lo sé. Entonces, esto pasa, los alimentos se están vaciando de nutrientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo el sabor. Yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿qué prefieres? ¿Un alimento nutritivo o sabroso? Y seguramente te estás preguntando, ¿qué no pudieran ser las dos? La respuesta es sí, sí pudieran ser las dos. Pero tendrías que aprender a cocinar o te tendría que cocinar alguien. Tendrías que saber aderezar, condimentar tus alimentos para que sepan mejor. ¿Tú crees? Te pregunto. ¿Tú crees que puedes ganarle en fabricar algo de buen sabor? ¿Le puedes ganar a las industrias? ¿Te sientes con la capacidad de hacer un producto más sabroso que los que hacen estudios de mercado y estudios de sabor? ¿Has visto que se tapan los ojos y les dicen a las personas, ¿cuál te gusta más, el primero o el segundo? ¿Tú crees que eres capaz de ganarles? No sé, seguramente alguien puede contestar que sí. Coco Carreón, nutritivo. Miren amigos, si ustedes contestaron que prefieren la nutrición al sabor. Primero hay que ver si estamos diciendo la verdad. Porque pregúntate cuándo fue la última vez que comiste algo que no te parece que tenga buen sabor, pero sí buena nutrición. O cuándo te dejaste llevar por el sabor. ¿Cuándo fue la última vez que comiste un postre sin pensar en la nutrición? Sin pensar en el contenido de sal, de azúcar. No es que la sal y el azúcar sean malos ingredientes. Es que los comemos en exceso. Ese es el problema. Entonces, ¿qué tan cierto es que nos gusta lo nutritivo? Mira, yo te puedo decir, Coco, que yo también prefiero la nutrición. Pero si tú me vieras un fin de semana o una tarde cualquiera, dirías, ¿por qué está comiendo algo que no tiene buena nutrición, evidentemente, pero sí tiene mucho sabor? Señor, ¿qué pasa? ¿Estamos programados aquí en el cerebro, en el metabolismo? ¿Estamos programados para buscar lo sabroso? ¿Ustedes creen? Dice Mac, las sardinas de lata, de esas de forma ovalada, nutritivas, pero de un sabor de miedo. Hay gente a la que le gusta, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? El balance sabor-nutrición. Miren, yo lo veo de manera muy simple. Esta es una conclusión teórica a la que yo he llegado pensando en el tema. Bueno, se las comparto para que ustedes la desmenucen o la destrocen. Y a mí me parece que lo nutritivo durante nuestra evolución era lo sabroso. Lo sabroso era lo nutritivo. No había problema. Si comías tierra de... Estoy hablando de los cavernícolas. Sí, 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 de la prehistoria. Si comías tierra, no sabía bien. Si comías madera, no sabía bien. Pero si te comías una fruta, color, olor, sabor, tal vez hasta textura, ¿no? El tacto. Si comías fruta, si comías verdura, incluso raíces, tubérculos. Si comías carne, el ser humano cocina la carne, cuece la carne con fuego desde hace cientos de miles de años. Hay evidencia. No, no lo estoy inventando. Bueno, si alguien, si analizamos esto, estamos programados, estamos, evolucionamos para que nos guste la comida nutritiva. ¿Qué pasó ahora en los últimos, no lo sé, 10 mil años? Desde que se inventó la agricultura, se descubrió la agricultura. O sea, ¿qué ha pasado? Que nos gustan los cereales de cajita, ¿no? A los niños, a muchos les encantan los cereales de cajita. Verdaderas golosinas para el desayuno, ¿no? A mí me encanta su sabor. Te encantan las sardinas. Mira, digo, aquí como dicen, en gusto se rompen géneros. Pero, por ejemplo, hay gente que disfruta las verduras, hay gente que disfruta el huevo, hay gente que no. Veamos las ventas globales en el planeta, ¿no? El huevo es un alimento que se vende mucho, la sardina es un alimento que se vende mucho. Ahora, ¿alguien come la sardina preparada? ¿Qué le ponen a la sardina? ¿Cómo la preparan? ¿Cómo la comen? Es interesante esto, ¿no? Hay cuestiones históricas, ayer lo trataba un poquito, el uso de la sal, de las especias, que históricamente se usaban para conservar los alimentos, y ahora las usamos para darle sabor. ¿Será que traemos esa herencia? No me refiero a que en las células, en nuestro código genético, esté programado el que nos guste la pimienta o la sal. Eso no lo sé. Tal vez unos científicos nos pudieran explicar algunas teorías interesantes, que me parece que no hay ninguna todavía que parezca conclusión, porque todas las teorías, todos los descubrimientos después nos los mejoran, los científicos. Todo lo que ahora es cierto, en algún momento será falso. Sí, sí, así es. Y entonces, ¿por qué nos gusta la sal en los alimentos? ¿Será un indicador de que hay minerales? ¿O simplemente desde que nacimos comemos comida con azúcar? ¿Ustedes creen que las comidas para bebés y para niños tienen azúcar? ¿Han notado que se le vende a los niños en la publicidad del dulce? Coco dice que le gusta la sardina con chile, tomate, cebolla, cilantro o tortillas. Mira, interesantísimo esto, ¿eh? Sabroso e interesante. El tomate o jitomate, como se le conoce en algunas partes, tiene una sustancia que resalta los sabores. De hecho, en Japón me parece identificar un sabor que catalogan como umami. Así se llama el sabor, ¿no? Umami, así como hay salado y dulce, hay umami, sabor umami. Lo tienen los champiñones, por ejemplo, lo tiene el jitomate. ¿Sí se dan cuenta de dónde va esto? Por ejemplo, nos gusta que tenga ese sabor a comida. ¿Sí? Por ahí alguien me dijo que los consomés y ese tipo de alimentos tienen este sabor umami. Sabor a comida, diría yo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. La cebolla es dulce, aunque no lo parezca. El cilantro, ¿tendrá algunos minerales de esta planta? Probablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y, sobre todo importante, el picante, el chile, ¿no? Que nos gusta tanto en Latinoamérica y en la India también y en todo el mundo prácticamente. Pero sobre todo en Latinoamérica y en la India nos gusta mucho el picante. Es una ligera intoxicación. A veces no tan ligera. Como cuando me comí un habanero. Pero es una intoxicación, un dolor ligero que nos gusta. ¿Verdad? De hecho, nos dicen los evolucionistas que las plantas tienen esta propiedad del picante para que los animales no se las coman. ¿Verdad? Pero resulta que al ser humano le gustó. Luzarelli dice que yo la... Perdón. Yo la preparo con nopales, jitomate, cebolla, chilitos y orégano. Los nopales no tienen mucho sabor. ¿Verdad? Los pueden preparar muy sabrosos, claro que sí. Pero el nopal en sí tiene mucha fibra. El nopal es un alimento con una cantidad de fibra espectacular. Fibra y agua. ¿Será que nos gustan estos alimentos? ¿Nos gusta la textura de los alimentos? Hemos hablado del sabor, pero la textura de los alimentos nos gusta. Yo creo que sí, es un factor. El color de los alimentos. El color de las envolturas de los alimentos, de los empaques. En los supermercados ves que hay un cuidado extremo en los colores. Y generalmente son colores brillantes, como los de las frutas, como los de algunas verduras. Aquí no nos sorprende esto, ¿verdad? Bueno. Entonces, algunos prefieren el sabor. O en ocasiones preferimos el sabor, ¿verdad? Yo creo que aún al que come mejor le pasa que de repente quiere algo muy sabroso sin importar su nutrición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que las empresas nos tienen atrapados en un consumo de alimentos sabrosos? ¿O somos nosotros quienes creamos este círculo vicioso al comprarlos y consumirlos? Mucha gente me ha dicho, de las personas que asesoro para bajar de peso, algunos me dicen, es que mi problema es que no puedo controlar lo que como. Pareciera que la comida me controla. Tal vez algunos se relacionan con esto, algunos se identifican. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo tiene unos instintos fuertes. Personas que son adictas al refresco, al azúcar, al pan. A mí me pasa esto con el pan, me pasa muchísimo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuidar el sabor de los alimentos o cuidar la nutrición? Algunos dirán, bueno, la nutrición es más importante. Pero, ¿por qué no blindar, cuidar, asegurarnos de que los alimentos nutritivos sean sabrosos? ¿Qué estoy diciéndole, señora? Señor, ¿qué les estoy diciendo? Que la dieta debe saber bien. La dieta para adelgazar, la dieta para cuidar la salud, que es el objetivo que me gustaría que tuvieran, debe ser saludable. Digo, además de saludable, debe ser sabrosa. Sí, hay que cuidar el sabor. Creo que uno de los grandes problemas de quienes nos ponemos a dieta es que cambiamos una dieta que nos gusta por una dieta que no nos gusta. Este es un concepto importantísimo y esta es una de las razones que me dan pie a lo que les voy a explicar a continuación. Las personas abandonan las dietas. Sí, las personas suspenden, terminan, dejan de hacer su dieta. ¿Por qué? Algunos dicen, probablemente más en la teoría que en la práctica, que cuando llegan al peso que quieren, mala idea medir tu progreso con el peso, lo explico si quieren, las personas dejan de hacer lo que estaban haciendo que les permitió vivir una vida más saludable o tal vez usar sus reservas nada más, en el caso de los que no cuidan la salud. Las personas dejan de hacerlo. Bueno, a ver, pregunta para ustedes y si pueden contestarme en un comentario mucho mejor. Ustedes piensan que una dieta para adelgazar, vamos a agregarle esto, sí, una dieta para adelgazar debe ser temporal o permanente. ¿Qué piensan? Aquí hay opiniones muy diversas. ¿Qué piensan ustedes? Voy a dar unos minutos para que ustedes contesten. ¿Piensan que las dietas para adelgazar deben ser permanentes o temporales? ¿Sólo unas semanas o meses o toda la vida? ¿Qué opinan? Dice Coco Carreón, hay que aprender a comer saludable y no hacer dieta. Mira, no hacer dieta para adelgazar. Claro, entiendo tu comentario, Coco. Mira, a las personas no les está funcionando las tasas de obesidad, los números de obesidad de gente con obesidad en el mundo siguen aumentando. Siguen aumentando en México, siguen aumentando en Latinoamérica y un poco menos en Europa, un poco menos en Asia. Pero en Estados Unidos y México, por ejemplo, y muchos países en Latinoamérica, el crecimiento del problema de la obesidad es alarmante. La pregunta es, ¿qué está sucediendo? Mira, los pilotos de los aviones, de la aviación comercial, calculan el peso del avión con base en el peso de las maletas, las maletas las pesan, pero a los pasajeros no se les pesa. Se usa un promedio y ese promedio ha ido subiendo. Ese promedio es mayor hoy que el que era hace unos 50 años, el que era hace unos 30, me parece, o 20. Creo que hace como 20 años lo subieron. Pero creo que lo han subido dos o tres veces. Las personas pesan más. Hay personas que ya no caben en las sillas de los estadios, de los teatros, de los cines, de las sillas que venden para las casas. Hay personas que ya no caben. Hay tiendas de ropa para gente gordita, tallas grandes. Antes había por ahí alguna tienda en Estados Unidos de tallas grandes y ahorita las tallas son más grandes. Ahí se gasta más tela. En las faldas, en las blusas, en las camisas, en los pantalones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que está pasando es todo lo que hemos hablado en este programa y mucho más. Pero uno de los grandes problemas es que la gente no quiere hacer cambios. O mejor dicho, no puede. Tal vez quiere, pero no puede. Y eso lo vamos a analizar y ahorita vamos a ver las soluciones a esto. Las personas no quieren comer saludable. Mira, no es que no sepan. Es un pleito que traigo siempre con los nutriólogos y con los médicos. Muchas personas acuden a un médico, a un nutriólogo, porque dicen, es que no sé comer bien. Yo creo que sí sabemos. Yo creo que si a una persona le das alimentos y le dices, refresco, ¿dónde lo colocarías? ¿En alimentos saludables o no tan saludables? Las personas saben dónde colocar el refresco. Azúcar, galletas, pan dulce, ensaladas, frutas, carne. La gente creo que sí sabe comer bien. Ese no creo que sea el problema. Si, mira, yo he asesorado personas que me han dicho, oye, ¿me puedes dar una lista de alimentos permitidos? Y generalmente les doy una respuesta que no les gusta, pero que cuando la entienden es poderosísima. Les digo, la lista de alimentos permitidos es alimentos naturales, sin procesar. Pero, ¿cuáles son? Me dicen. ¿Cuáles son los alimentos naturales? Y les digo, los que no están procesados. Pero, ¿cuáles son? Los que tienen un ingrediente. El huevo, por ejemplo, el huevo es un alimento poco procesado. Yo sé que los hacen en fábricas a veces, con las gallinitas y los pollitos y todo, pero, están hechos en fábricas, ya no son tan naturales. Y les dan de comer a los animales comida que normalmente no comen. ¿Sí? Algunos rumiantes, en lugar de darles pasto, les dan granos para que engorden más rápido. Vista. A todos nos encantan los granos, incluyendo a los rumiantes y a los animales. Pero, comer granos en exceso, comer cereales, granos, semillas, como le quieras llamar, es lo mismo, pudiera ser el problema. En exceso, desde luego. Bueno, entonces, ¿por qué la gente no quiere comer saludable? Si quieren, me van a decir algunos, si quieren, no pueden. Bueno, ¿cuál es la razón? El sabor, la economía. ¿Sí? Hay lugares en la Ciudad de México, a unos cuantos kilómetros, probablemente metros de donde estoy, que no tienen alimentos saludables. Hay tienditas de las esquinas, muy prácticas, ¿verdad? ¿Quién no tiene una tienda de estas de conveniencia, como les llaman, cerca? Caminas unos cuantos metros, ¿no? Tal vez menos de un kilómetro, o mucho menos. Y ya hay una tienda donde hay alimentos ultra procesados, alimentos que no se echan a perder en días, semanas y hasta meses. Años también, sí. ¿Son los alimentos más nutritivos? Probablemente no. ¿Verdad? Entonces, parte del problema es lo que le llaman desiertos alimenticios, los expertos. Grandes extensiones de terreno urbano, ciudades que no tienen la disponibilidad de alimentos saludables, alimentos frescos. ¿Sí? Nos estamos acostumbrando a comer comida de cajita, de bolsita. Van a decir, Jaime, pero no toda la comida de cajita, bolsita es mala. No estoy diciendo que sea toda mala. Pero la gente, y les digo otra vez este ejemplo, un experto en TikTok que vi, invitando a la gente a que aprendiera a leer etiquetas. Buenísimo. Por un lado, es buenísimo aprender a leer etiquetas. Se entera uno de que hay proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, ¿no? Grasas saturadas, grasas no saturadas, contenido de azúcar, contenido de calorías. Aprende uno a tener un muy bueno ojo para los alimentos si lee las etiquetas. Yo durante años me he dedicado a leer etiquetas y ya puedo estimar incluso el contenido calórico de un alimento nada más de verlo. Increíble. No es que siempre estén lo correcto en mi estimación. De hecho, los que miden las calorías y las ponen en las etiquetas tampoco te dan el número real. Son estimados. Pero bueno, ese es otro tema. lo que quiero decirte es que la comida procesada es tan popular ahora, es tan común en las casas que la mayoría de la gente come comida que tiene envases, que viene en un frasco, en una caja, en una lata, en una bolsa. ¿No? La gente, para la gente es normal eso. No me creen, vayan a donde guardan la comida en su casa. está lleno de productos con etiquetas. ¿Dónde está la comida natural? ¿Es menor? ¿La mitad de la comida de tu casa es procesada o más de la mitad es procesada o casi toda es procesada o toda? Yo creo que eso es parte del problema. Entonces, las personas están contando calorías. A ver, señoras, señores, por favor, ¿por qué contar calorías cuando nuestro cuerpo lo hace mejor que cualquier máquina? ¿Tú crees que tu cuerpo busca comer casi todos los días la misma cantidad? O más bien, que tu cuerpo busca todos los días comer casi la misma cantidad? Claro, el día que tienes más actividad física te puede dar más hambre para reponer esas moléculas que dan energía, pero tu cuerpo sabe contar calorías. ¿Por qué las quieres contar tú? Me vas a decir, Jaime, es que si no cuento calorías voy a comer calorías de más, no voy a tener el déficit calórico. ¿Sabes qué pasa? Si tú comes comida procesada y voy a dar por hecho que algo comes procesado si no es que la mayoría de lo que comes, si no cuentas las calorías sí te vas a pasar, sí vas a comer en exceso, pero si comes comida natural te aseguro que no vas a tener un exceso. ¿Quién come tomate en exceso? Cebolla, sardinas incluso, alimentos procesados, porque las envasan con aceite, las envasan con agua y sal, con especias para que se conserven, para que sepan mejor, ¿no? Sardinas en tomate también hay, por supuesto, hay latas de sardinas en tomate, pero ¿quién come esto en exceso? Probablemente si empezamos a hablar de procesamiento, si empecemos a recibir respuestas de que sí, yo como eso en exceso, pero ¿cuándo fue la última vez que te comiste una sardina natural? ¿Nunca? ¿Cuándo fue la última vez que que obtuviste tus nueces del árbol del nogal? ¿Nunca? ¿Sí lo ves? ¿Cuándo fue la última vez que perseguiste una gallina? Problemas de las grandes ciudades, ¿no? Comer se ha vuelto demasiado fácil, demasiado económico, por lo menos en términos de calorías, conseguir las calorías costaba calorías, en la prehistoria. Estamos hechos para eso, para gastar calorías, para hacernos de calorías. En el mundo moderno, no. Puedes llamar por teléfono, puedes ir a la tienda, en tu coche, tal vez, y vas a hacerte de muchas calorías sin gastar calorías. ¿Sí lo ves? Entonces, aquí hay varios elementos que forman parte de las causas. del problema. ¿Por qué hay obesidad en el mundo? ¿Por qué hay obesidad en tu familia? ¿Por qué hay obesidad en ti? Mala nutrición. La nutrición se les olvida. Hay gente que quiere adelgazar o quiere bajar de peso, que no es lo mismo, y únicamente piensa en términos de calorías. Por ahí los gimnasios, los entrenadores, los atletas, los fisicoculturistas nos han dejado una herencia, un legado de cuántas veces comer al día, de los macronutrientes, ¿verdad? ¿Cuántas personas interesadas en las dietas no conocen un poquito de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas? Algunos preocupados por saber qué porcentaje de sus calorías o del peso, que no es lo mismo, de sus alimentaciones de proteínas, cuántos de carbohidratos, cuántos de grasas. Entonces, hay un poco de conciencia, ¿no? De que si el horario es mejor comer en la mañana, en la tarde, es mejor ayunar en la mañana o ayunar en la tarde, no deje desayunar, deje ayunar, hacer ayuno. Entonces, muchas personas están teniendo conciencia de esto, pero aún así no nos funciona. Las personas nunca se habían contado tantas calorías como estos días, estos años, esta década y la gente sigue engordando. Nunca había habido tantos alimentos ligeros, light, ligeros en grasa, en calorías, en azúcares, en carbohidratos, en lo que me digas. Creo que todavía no hay ligeros en proteínas porque nadie señala todavía las proteínas como culpables, pero no creo que sea tan descabellado pensar que en algún momento va a suceder. Nos encanta, que simplificar cuál es el alimento que no debo comer, cuál es el macronutriente que no debo comer. Entonces, no está funcionando, no está funcionando porque estamos descuidando la nutrición. Ahora, hay corrientes, hay escuelas, hay ¿cómo llamarlo? Tendencias, modas de comida orgánica. ¿No? Mucha gente dice, oye, eso de la comida orgánica es hoy interesante, me voy a sumar a ese movimiento. Hay movimientos vegetarianos, veganos, ¿verdad? Desde hace muchas décadas, probablemente siempre ha habido, gente que no comer nada de origen animal, gente que por ahí hay una cuestión, ahí me parece que más de mercadotecnia que de otra cosa, que le llaman el lunes sin carne, ¿verdad? me hace pensar que pudiera ser, tener su origen en los que producen otros alimentos, ¿no? Que dicen, bueno, para que la gente pruebe mi pollo, mi pescado, vamos a promover e inventar un lunes sin carne. Y mucha gente dice, bueno, pues sí. Y yo les digo, pero si el lunes no comías carne. O quizás sí, no sé, sí se entiende, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que hay muchas razones. Ayer hablé de la multifactorialidad, ahora sí me salió a la primera. Multifactorialidad tiene muchos factores, muchas causas la obesidad. A la gente le encanta hablar de los factores psicológicos, son interesantísimos, son útiles, es útil analizarlos, funciona. El que digas, ¿por qué estoy comiendo de más? ¿Tendrá alguna razón psicológica? Sí, no digo que sea malo, pero a veces se nos olvida que también importa lo que comemos, cantidad y calidad, ¿sí? He llegado a oír cosas tan interesantes, porque interesante sí es, o sea, digno de estudio, por supuesto, pero hay gente que piensa que si comes con culpa engorda, si comes sin culpa no engordas. Y está interesante, no creo que tenga mucho efecto, la verdad yo pienso que que la cantidad y la calidad siguen teniendo más impacto, pero, no sé, las hormonas de estrés, dicen algunos, ¿no? No sé, alguna cuestión ahí que tenga que ver con los neurotransmisores, con las, que el intestino tiene que ver con los neurotransmisores, aunque no lo crean, la microbiota, que tenga que ver con las hormonas, puede ser, puede ser, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Ahora, alguien que quiera adelgazar comiendo lo que siempre ha comido, que lo ha hecho gordito, quitándose la culpa, eso sí no creo que vaya a suceder, no creo que una persona siga comiendo postres y frituras y galletas y todas estas cosas deliciosas y simplemente por decir, ah, me dijeron que comiera sin culpa, entonces ya voy a adelgazar, no creo, pero no lo sé, no sé, es digno de estudio, seguramente sí, ¿verdad? Vale la pena verlo. Bueno, entonces amigos, la conclusión es, tomen en cuenta la multifactorialidad del problema, algunos creen que las soluciones están a hacer más ejercicio, si no haces ejercicio probablemente esa es una muy buena idea, algunos piensan que las soluciones contar calorías, algunos piensan que las soluciones inclinarse a la comida, hacia la comida natural, en lugar de la comida procesada, yo soy de esos, algunos piensan que podemos atacar o solucionar, mejor, más que atacar, solucionar el problema desde varios puntos de vista, el psicológico, ¿no? Yo les he dicho, comer nos da tranquilidad, felicidad, algunos dicen, hay gente que te dice que comer rico me hace feliz, vamos a analizar el punto de vista psicológico y si les parece bien, mañana vamos a hablar de la psicología, de por qué las dietas no funcionan, por qué la gente las deja, hoy hablé de cosas un poquito más medibles, más físicas, más tangibles, mañana vamos a hablar de la mente y de qué es lo que pasa en la mente de la persona que se pone a dieta y si le funciona y qué pasa en la persona que se pone a dieta y no le funciona, no en el largo plazo, ¿les parece bien? Amigos, gracias por recomendar este programa todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hay muchos videos en mi canal de YouTube, vive mejor con Jaime Villarreal, gracias también por suscribirse, por apretar la campanita de notificaciones cuando les avise, para que les avise cuando yo esté en vivo, muchas gracias por leer todos los artículos de la revista Corposano, ya está desde luego el número en los primeros días de cada mes sale el número de la revista Corposano y nos da mucho gusto ver que las están leyendo, les agradezco muchísimo que nos recomienden, gracias amigos, sobre todo sean felices. Dice, leo el último comentario antes de irme, de Coco, hay que comer para vivir y no vivir para comer, tristemente vivir para comer es algo que se parece mucho a lo que están haciendo la mayoría de las personas, de los países con problemas de obesidad, pareciera que comer es la actividad más importante y no comer bien, ¿verdad? Vamos a analizarlo mañana desde el punto de vista psicológico, gracias Coco, gracias Luzarelli, Mac, toda la gente que se conectó, ya sea que me haya enviado comentario o no, les agradezco mucho que hayan estado aquí, nos vemos mañana, cuídense mucho, sean felices. Gracias. 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 Gracias.